Bueno, estamos explorando distintas alternativas que les voy a comentar a posteriori. En segundo lugar, por supuesto, es disponer del software adecuado, de la aplicación en sí que genere el proceso de voto. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con el acompañamiento en materia de infraestructura de data centers adecuados, con la suficiente seguridad como para poder generar todas las transacciones con la absoluta seguridad de que no hay una violación o un hackeo, disponer de toda la conectividad necesaria desde los distintos centros de votación hacia el data center y generar, por supuesto, toda la interfase que tiene que ver con la información, con la información que producto de los distintos centros de votación lleguen a tal efecto. Como efectivamente es un proceso complejo en donde es importante buscar las alternativas más adecuadas, hemos decidido con el Ministro Frigerio la implementación de una comisión específica, tanto del Ministerio del Interior como del Ministerio de Modernización, como de la Oficina Anticorrupción, para que defina y vaya acompañando y definiendo todas las alternativas de proceso que desemboquen en las distintas licitaciones que tenemos que llevar adelante. Esto quiere decir, básicamente, en que nosotros en los próximos días, una vez firmada esa resolución, vamos a iniciar un proceso que llamamos de prepliego o un proceso informativo, también con la participación de un órgano consultivo de expertos que nos acompañe en esa materia, pero decía, un proceso consultivo formal, transparente y abierto con todos los interesados en hacernos llegar sus sugerencias y sus ideas sobre la base de especificaciones técnicas en materia de equipamiento y en materia de software que vamos a poner sobre la mesa y de esa forma recibir la primera vuelta, por decir así, en materia de opiniones, sugerencias e ideas respecto de la sociedad civil, de las empresas, de los organismos en general. De tal manera de que transcurrido este proceso pongamos sobre la mesa el pliego, el pliego que formalmente sí recibirá idas y vueltas de opiniones, pero ya un pliego, como decimos nosotros, en sentido colaborativo, construido en conjunto a partir, obviamente, de las ideas y los enfoques que tenemos en la materia, y a partir de esos pliegos construidos de esa manera, colaborativos, abiertos, claros, pasaremos al proceso de licitación correspondiente y de esa forma ir adelante con la implementación específica del equipamiento, del software y de otras implementaciones y etapas que también hay que cubrir, como lo que tiene que ver con el soporte técnico, mantenimiento de todo este proceso. Así que, en términos generales, les diría que estas son las ideas centrales, que por supuesto, y en el marco de este proceso que acabo de describir, es muy pero muy importante toda la participación que logremos desde todos ustedes y desde la sociedad civil en general, porque lo que queremos es terminar construyendo un proceso que, en definitiva, nos dé confianza a todos. Sabemos perfectamente las idas y vueltas en esta materia que ha habido en el mundo, algunos porque se han ido al otro extremo de lo que es llevar adelante este tipo de proceso únicamente por Internet. Cada sociedad, cada país tiene sus particularidades, y nosotros creemos que estamos en condiciones de llevar a cabo un proceso logístico combinado en donde la tecnología cumpla un rol importante, facilitadora del voto, y sobre todo, que nos dé muchísima transparencia a la hora de este proceso que es tan pero tan importante para todos nosotros. Así que, como ideas y principios iniciales, vamos hacia esto, y por supuesto, desde este momento vamos a generar todas las instancias adecuadas para generar toda la participación y recibir y receptar de todos ustedes y de la sociedad en general las mejores ideas para terminar exitosamente este proceso. Muchas gracias. Gracias. Gracias.